Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy Ido Ávila y en este vídeo vamos a hablar sobre auriculares. Sois muchos los que tenéis duda a la hora de elegir un modelo nuevo porque es totalmente normal, o sea, entráis en vuestra tienda favorita y os encontráis una infinidad de marcas, infinidad de modelos, precios muy muy variados. Y en este vídeo no vamos a hacer una comparativa sobre varios modelos para deciros cuál es el mejor finalmente, sino que lo que voy a hacer es hablaros de unos que conozco muy bien, ya que los llevo utilizando durante casi 5 años, o sea, podéis imaginar la de horas que han pasado conmigo durante estos casi 5 años, repito, muchas horas editando vídeos, muchas horas viendo series, jugando videojuegos. También tengo que decir que el trato, pues, no sé, al principio, los primeros meses sí que los tenía ahí con cuidado, que eran nuevecitos y tal, pero ya uno se va acostumbrando a tenerlos y le das golpes, no te preocupa mucho de ellos, y os quiero enseñar qué tal están para que vosotros decidáis si son unos auriculares que a vosotros os merecería la pena comprar o es un modelo que no os interesaría. Se tratan de los Corsair Void Pro con RGB y ahora os voy a enseñar qué tal se encuentran después de todo este tiempo conmigo. Bueno, pues aquí tenemos los auriculares tras sus casi 5 años de uso, como he dicho antes, y bueno, aparentemente, pues ya se pueden ver que están bastante, bastante desgastados, sobre todo, las esponjas por dentro se han como despellejado un poquito, pero aún así no han perdido absolutamente nada, nada de comodidad. Esta parte de aquí se me ha despegado, o sea, la iba a pegar, pero sinceramente, pues no la he pegado para que la pudierais ver en el vídeo, pero vamos, es que después de 5 años esta guma que soporta bastante presión es normal que se acabara estropeando. Aquí podéis ver que esta esponja por aquí se ha estado resquebrajando un poquito, pero bueno, es que la verdad que después para todo el uso que han tenido, pues no veo que esté más. Sí es cierto que estas esponjas venden recambios, las podéis comprar por internet, así que no es un mal mayor porque tendrían una fácil solución y es que simplemente sería comprar otras, valen sobre 12 y 20 euros las dos y no están nada, nada mal. Os estaréis preguntando por qué aquí estáis viendo una verida, pues sí, es bastante fácil. A ver, antes de hacer este vídeo lo que he estado haciendo es ver los comentarios, las valoraciones en Amazon y hay gente que se quejaba de que el micrófono que se puede bajar y subir, pues al tiempo dejaba de regularse. Y eso es lo que me ha pasado a mí, digamos que estos auriculares llevaban una especie de clic que los mantenía pues en cualquier posición, pero con el tiempo y el uso también, como vuelvo a repetir, no los he tratado muy muy bien, pues se ha acabado rompiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás viendo una serie, por ejemplo, y no quieres usar el micrófono, tienes que subirlas, pero es que, vale, aquí se quedan sujetos, pero llega un momento en el que si te mueves, pues se acaban bajando el micrófono. Entonces, la solución cutre que yo hice, pues fue ponerle una verida aquí bastante discreta y cuando no quiero el micro, pues meto el micro por dentro de la verida y ahí se queda sujeto y ya pues no me molestaría. Que queda bastante cutre la verida, siendo amarilla además, pues sí queda bastante cutre, pero bueno, es una solución que yo le he dado temporal y definitiva, porque ya esto es que no lo pienso arreglar, la verdad. Bueno, vamos a pasar ahora a los RGBs, que es algo que a mucha gente os gusta, pero sinceramente yo los he activado para que los vierais que tal funcionan en el vídeo. Se pueden personalizar de infinidad de maneras, pero sinceramente yo los tengo apagados, porque al final cuando estás a oscuras en la habitación, te hace reflejos en las paredes y es algo que a mí no me termina de convencer. El tacto, pues como veis, están hechos de plástico, pero es un plástico muy duradero, también es bastante flexible, como veis los auriculares se estiran mucho, si tenéis un buen melón como yo no vais a tener problema con estos auriculares y si tenéis la cabeza pequeña, pues se va a ajustar a la perfección, porque tiene bastantes posiciones a la hora de regularlos. Bueno, es un plástico que ya habéis visto que es muy flexible, muy duradero y a pesar de ser plástico, pues se nota que es un acabado de calidad, en mi opinión, que no es nada malillo. Como veis, esta parte de aquí también está arañado, tiene bastantes roces, pero ya os digo, es que cuando me los quito, los meto ahí en el rincón y los tiro realmente, los tiro de cualquier manera. La calidad del micro, vale, he visto gente que se los ha comprado para utilizarlos en PS4 y se quejan de que el volumen no es del todo alto, yo eso no os lo puedo decir porque solo los he utilizado en el ordenador y en el ordenador funcionan de manera espectacular. Aquí tienen un botón que es para silenciar el micrófono o desilenciarlo. Como veis, aquí el micrófono tiene una luz que se puede personalizar, o sea, si la queréis, cuando silenciáis el micrófono, pues podéis ponerla que esté encendida fija, que parpadee, regular su intensidad, ahora creo que está al máximo, pero se podría poner que la iluminación fuera más floja por si molestaba y si queréis activar el micro, pues simplemente le dais al botón activa el micrófono. Vale, otra cosa que tiene aquí atrás es esta palanca que sirve para regular el volumen, si queréis subir el volumen le dais hacia arriba, si queréis bajar el volumen pues le dais hacia abajo. Vale, tengo que ser sincero, el tacto a mí me parece bastante, bastante agradable, pero realmente es una rosca que yo no he utilizado. No he visto quejas de que la gente diga que la rosca se rompe o deja de funcionar, salvo algún caso, pero porque les ha llegado efectuosos, ¿no? Y eso tiene fácil solución. Los devolvéis y los cambiáis por otros, como puede pasar con cualquier producto. Pero yo tengo que decir que tras 5 años, aunque no tienen mucho uso, pues en mi caso funcionan a la perfección. Otra cosa, la pintura como veis por aquí, por ejemplo, pues tenía un tono negro mate que pintaba esta parte que sí que es metálica, esta parte de aquí sí que es metálica entera, pero pues de los roces se ha estado sollando y por aquí tiene también sus rozones, pues de lo que he dicho antes, de no tener cuidado con ellos. El cable. El cable os lo voy a enseñar, ahora lo he desenchufado, por eso se han apagado los RGBs, que no ha sido tampoco bien tratado. Mirad, aquí por ejemplo, le tuve que hacer un apaño, porque tengo un querido Agaponi que enganchó el cable en un momento de estos que me despisté y le picó bastante tiempo, bastantes veces bastante fuerte y una parte del cable pues tenía los pelos asomando. ¿Qué pasaba? Que yo en principio no me di cuenta, pero había un momento en el que esta parte del cable me rozaba el hombro y me daba la sensación de que me daba pequeñas descargas, por eso me di cuenta de que el cable estaba roto. La solución, pues simplemente una vuelta con cinta aislante y ya está, ya correr, solucionados los auriculares, siguen sonando perfectamente a pesar de tener el cable roto, el micrófono también sigue funcionando y los botones también siguen funcionando, o sea que está roto, pero la rotura se ve que no fue muy grave como para afectarle al rendimiento. Y otra cosa que quiero enseñaros es como tengo el conector USB. Esto que veis que está torcido no es porque el USB sea malo, sino porque yo soy un completo desastre. Entonces muchas veces me ha pasado que lo conecto en la torre, en la parte superior, y el cable sin darme cuenta, como veis tiene la forma porque la torre la tengo ahí en alto, el cable está siempre alto y ha tomado la forma de tenerlo durante 5 años ahí conectado, porque yo los he conectado ahí en el ordenador y ahí en estado no los he quitado absolutamente para nada. ¿Qué pasaba? Que muchas veces el cable se me enganchaba y le pegaba unos buenos tironazos al USB, que la verdad es resistente, no, o sea, lo siguiente, es totalmente recomendable la calidad de estos auriculares, porque ya os digo, os he tenido, he tenido modelos anteriormente que me han durado 2 años, 2 años y medio, y los he tenido que tirar a la basura, siendo modelos bastante más caros. Estos en su día me costaron 90 euros aproximadamente, y la verdad que tras casi 5 años de uso, podría renovarlos, pero que sinceramente me siento cómodo con ellos. La única pega que les veo, y esto bueno pasa con todo este tipo de auriculares, es que igual dan un poquito de calor, pero es que es algo que os ponéis encima y con estas pedazos de esponjas, vale, es normal que dé calor. Si es cierto que son muy, muy, muy cómodos, los podéis tener puestos durante 5, 6, 7, 8 horas, que no os vais a cansar de tenerlos encima por su comodidad, son bastante ligeritos, y lo dicho, así se mantienen mis auriculares tras 5 años de uso muy, muy intensivo, y yo creo que no han perdido calidad de sonido, a pesar de tener el cable doblado, el USB totalmente doblado, o sea, imaginaros cómo está, o sea, mirad, es que el USB por aquí está abierto totalmente, y a pesar de eso, y el cable roto por aquí, siguen funcionando, no me lo explico, porque otros se habían roto mucho antes. Así que nada, yo sinceramente, si se me rompieran, casi con total probabilidad, los volvería a comprar por la buena experiencia que he tenido con este modelo, sin dudarlo. Aunque, tengo que deciros que sí que he leído que, por ejemplo, la versión inalámbrica tiene fallo, un fallo que, bueno, yo lo llamo la muerte súbita, y es que de un día para otro, por alguna razón que desconozco, parece ser que dejan de funcionar. O sea, se apagan, o los apaguéis vosotros, y cuando decís de encenderlos, no vuelven a encender. Bueno, pues ya habéis visto qué tal se conservan los auriculares tras estos cinco duros años de uso que han llevado. Me acabo de dar cuenta que la parte interna, incluso aquí, tiene bastante polvo, pero realmente no es polvo, sino es la propia tela que como que se está despellejando por aquí dentro, y había manchado esto, no me había dado cuenta. Pero bueno, son cosas que ya he dicho, esta parte se puede cambiar sin problemas, simplemente se quita y se pone por otra nueva, y yo de momento lo único que tenía en mente hacerles era pegar esta parte para que no se viera tan tan cutre. La verdad es que no pienso cambiarlos, porque tienen unos bajos que son bastante decentes, los agudos que no son muy chillones, o sea, es un sonido muy muy bien regulado, en mi opinión, me gusta bastante cómo suenan. No son de los que más potencias de sonido tienen, pero sí tienen potencia suficiente para utilizarlos, por lo que creo que en ese aspecto, igual a algunos a los que os guste mucho la caña, se os quedan un pelín cortos, pero bueno, creo que no es un motivo de mucho peso para descartar la compra, por así decirlo. Otra cosa que no os he comentado, es que mediante el software que llevan estos auriculares, que se llama Corsair QE, podéis activar la opción de sonido 7.1, y vamos a ser sinceros, es un 7.1 simulado, o sea, aquí dentro no hay 7 altavoces, ni mucho menos. Hay uno que, digamos, que intenta simular como si dentro estuvieran esos 7 altavoces. Es cierto que, por ejemplo, cuando estás jugando a un juego de acción, y pasan los tiros, y pasan las balas, y especialmente cuando pasa gente andando, te puede dar una ligera ventaja con respecto a las personas que no tienen este tipo de auriculares con 7.1 simulado, porque te dan una mayor precisión de dónde está el enemigo. Por ejemplo, yo que juego normalmente a Call of Duty, eso es algo que se nota. Aunque sí es cierto que el 7.1 no es de calidad 10, porque para eso, para que sea de buena calidad, pues realmente teníamos que disponer de los 7 altavoces. Y en este caso, pues solo contamos con 2, 1 a cada lado, es lo que hay. Así que nada, hasta aquí esta review. Y ahora tenéis los comentarios para ponerme vosotros qué tal pensáis que están los auriculares, si han envejecido bien, si han envejecido mal. Ya os digo que tras 5 años de uso muy, muy intensivo, yo creo que están bastante, bastante bien. Y nada chicos, si os ha gustado este vídeo, dejadme un buen like y nos veremos en el siguiente. ¡Gracias!